El 27 de julio voy a cumplir 19 años en el cual un evento cambió mi vida drásticamente. Ahora yo soy otra persona. Mi nombre es Roger Valverde Madrigal. Bueno, ese día, 27 de julio, yo me dirigía a Buenos Aires. Yo trabajaba como display y propiamente en el sector llamado volcán, un chapulín de pindecos se acercaba hacia mí, venían topándomelo. Logró meterse a una entrada en la cual yo lo intercepté, chocando contra el vehículo, el chapulín. Y pues yo salí disparado, como quien dice. Gracias a Dios, con él fue para el tiempo de la romería, de la Virgen de Los Ángeles. Yo me venía topando muchos romeros, los cuales, más bien, una de las ambulancias de los romeros fue la primera que me socorrió cuando yo tuve el accidente. Entonces, ellos trataron de estabilizarme porque yo, mi pierna casi se me desprende totalmente. La vena arteria se me reventó. Y me trajeron hasta aquí al hospital, el Escalante Praí. Aquí, bueno, con toda la tecnología, me operaron. Pusieron pines, platinas, todo, para poder estabilizar mi pierna, pero no bajaba sangre al pie, porque ella ya se estaba, lo que llamamos, este, cangrenando. Este, al no bajar sangre, no había circulación, entonces ya estaba casi muriendo. Entonces, ahí mismo, ese mismo día decidieron que no había posibilidad de salvarlo, que había que amputar la pierna. Dice la gente que uno se deprime, es cierto, hay diferentes tipos de depresión, todo. A mí me daba por dormir, yo solamente quería dormir, esa era mi depresión. Después, tomé la decisión, ¿qué está pasando? O sea, yo no puedo seguir más así. Cuando eso no tenía la prótesis, estaba en proceso de que me la dieran. Agarré las muletas y me fui para donde un amigo que tenía una máquina de ejercicios. Entonces, yo toda la vida he hecho ejercicios, entonces, empecé como un tipo de rehabilitación, a ver qué podía hacer. Ya uno acepta que, por ejemplo, yo no puedo salir corriendo o cruzar una calle. Yo tengo que caminar despacio. Si antes corría, todo ahora es más lento. Tengo que hacer las cosas más despacio. Entonces, ya uno se va adaptando. De tener la prótesis, di prácticamente 18 años. Ahí aprendí que uno sabe a qué hora sale de la casa, pero no sabe cuándo llega o si llega. Especialmente cuando uno maneja un vehículo. Yo llegué a la casa dos meses después. Yo soy educador pensionado. Después de que yo me di cuenta de mi situación y todo, yo había estudiado la primera carrera. Era manejo y protección de recursos naturales para trabajar en parques nacionales. Pero lógicamente yo me di por entendido que yo no podía estar metido en las montañas trabajando como guardaparques. Tenía que hacer algo más. Fue cuando empecé a estudiar como profesor de inglés. Trabajé varios años en colegios, colegio técnico, varios colegios. Últimamente estuve trabajando en la Universidad Latina. Actualmente soy pensionado por invalidez. Y tengo un proyectito familiar, un proyecto de un gimnasio. La primera etapa empecé ayudando en las Olimpiadas Especiales. Me acuerdo que un año en el colegio, cuando yo entré al colegio técnico, había un grupito de Olimpiadas Especiales que practicaba pesas. Y como a mí siempre me ha gustado, entonces el entrenador en ese tiempo me dice, ¿qué dicha que está aquí para que me ayude? Claro, con mucho gusto. Yo le ayudo a entrenar a los muchachos. A raíz de las Olimpiadas Especiales, tuve la oportunidad de ir como entrenador asistente de la Selección Nacional en el 2015 al Mundial, que se llevó a Los Ángeles. Tuve la oportunidad de ir en el 2013 a Orlando, a una invitación también como entrenador asistente. Y en el criterio personal, digamos, logro personal, en el 2003 tuve la oportunidad de participar aquí en Costa Rica, que fue la primera vez en Parapowerlifting, que ya es campeonato para personas con discapacidad física. Y actualmente tuve la dicha de, el pasado 5 o 3 de mayo, de participar en el Panamericano que se llevó a cabo en Perú. Ahí competí y obtuve el tercer lugar, medalla de bronce, en mi categoría. Dios tiene un propósito para cada uno. Eso uno siempre se lo han dicho. Y uno trata de entenderlo. Pues podemos decir que sí, han habido diferentes actividades, diferentes situaciones que no hubieran pasado si no me hubiera accidentado en ese momento, si no hubiera perdido la pierna. He tenido la oportunidad de conocer infinitamente, gran cantidad de personas que me han ayudado a seguir adelante, mi familia principalmente como apoyo. Y uno ve que, que el ser humano se adapta, pero con la ayuda de los demás.